En los últimos días, la ocupación de las camas en cuidados intensivos ha tenido un equilibrio importante en el departamento de Antioquia. Autoridades en Medellín aseguran que la estrategia denominada Acordeón ha generado efectos positivos en el comportamiento de la pandemia. Los indicadores de ocupación de camas UCI alcanzaron porcentajes de hasta el 89% en Medellín y Antioquia alcanzó el 80%, pero hoy los indicadores tienen una leve mejoría. En Medellín la ocupación ha disminuido en cerca de un 10%. Tenemos un equilibrio, un momento como de estabilidad en la saturación de las unidades de cuidados intensivos, queremos que continúe así. La curva de contagiados también ha tenido una leve mejoría, sin embargo esta situación debe de analizarse con máxima precaución. También debido al modelo de camas de unidades de cuidados respiratorios que se viene implementando en el departamento y que le quita mucha presión a las camas de cuidados intensivos. Autoridades de salud de la ciudad indican que los resultados se atribuyen a la estrategia de cuatro días de actividad por tres de cuarentena.